¿Qué es el Instituto Nacional de Paraguay? El Instituto Nacional de Paraguay es el Instituto Nacional de Paraguay, las instituciones del IPM identificadas actualmente. El Ministerio de Desarrollo Social actualmente utiliza el IPM del Paraguay o el IPM Nacional como una herramienta de identificación de potenciales hogares para el programa social de reducción de pobreza. Se emplea la pobreza multidimensional para clasificar socioeconómicamente los hogares que se incluyen en el registro social de hogares.